Se fue al cariño del alma Por el camino y un tiempo Y ni yo que la quise tanto Llego de orgullo para mi partir Y así con mis propias manos Cabe la tumba de la alma mía Nomás Yo soy tan cobarde Por no decirle que la quería De mí es un negro sol Y al despedirme sentí la muerte Tal vez ya cambió su suerte La mala suerte que yo le di Y así con mis propias manos Cabe la tumba de la alma mía Nomás Por ser tan cobarde Por no decirle que la quería Día 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 Gracias.